Ay, el otro día me sentí tan en Olga, en el festejo de Hedders, porque empiezo a ver las cosas como clips a veces, ¿no les pasa? ¿Cortecitos? Sí, tipo, uy, esto hubiera sido un buen clip. Uy, esta hecha mierda. Estábamos tipo, Ferdente, Martu Lollato, que es una amiga, Floranca y yo, hablando, y Martu se empezó a chapar a uno del elenco, no sé qué. Muy lindo. Porque pintó, pintó. Porque pintó. Qué modernos que son. Sí, todo muy gente de teatro. Y nos empiezan a repartir Franuís, y nos empezamos a enchastrar todas, y me acerco a Martu y le digo, así te van a quedar los dedos si te seguís chapando p***s, pendeja. No, pero, pero, a ver, a ver, déjame entender una cosita. Eh, a ver. ¿Era un buen clip o no? Porque encima Fer se estalló, y Martina también. Y yo dije, no, este programa no me está haciendo bien. ¿Ustedes se recibieron de algo? Sí, claro. Yo me recibí de profesora de flamenco. ¿En serio? ¿En serio? Sí. A ti pasé así. Sí. ¿Cómo se hace? En una pata, muchas horas en una pata. Muy bien. ¿Cuánto dura la carrera de verga de sal? No sé, pero no había que leer nada. ¿Eh? No había que leer nada y me anoté. Sí, vamos a jalar la motonita. ¡Para! 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 ¡Sala, porra del puto! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Una más grande que pase! Piden una más grande que vamos al tope. ¡No! ¡Entrá, corrua de mierda! ¡Uh! 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 ¡Eh, puto, cabrón! ¡ Sana! ¡Sale, porra! ¡Sale, porra! ¡A la puta! ¡Por el andén! ¡Como una hormiga! ¡A la verita! ¡Por el andén! ¡Subiste, gorda puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, no, no! ¡Hay límite! Miguel le puede meter dos motos a todos, dice, hay límites. ¿Puedes darme un litro de pozo para el café? ¿Un litro de pozo? ¿Puedo pedirle un café? Por favor, un litro de pozo. Todo el programa en inglés. ¿Y te gusta la ciudad de Nueva York? Sí, me gusta esta ciudad. ¿Estás en este año? ¿Este año? ¿20, 23? Sí, no. Sí, en marzo. ¿En marzo? Sí, con mis mejores amigos. Pero no estamos en marzo más. ¿Qué? No quiero bajarla, pero ya está. Suck my little... ¿Cómo? Suck my little pussy. Oh, sí. ¿Este buster? ¡Sí! Por favor, no hagas esto. Pero hagámoslo más diabólico. Porque a vos te sale bien como que pareces una muñequita comprada en Black Mirror. Esa que, por ejemplo, era tu novia y se murió y te la dan... Estoy tan emocionada de ser parte de Olga. episodio en Black Mirror. ¿Qué? What about the copyright, Luki? Let's talk about the copyright, Luki Because I want to put some music And I can't And I don't like that idea, you know I don't like that idea, Luki I'm talking alone here, Luki What, why nobody's speaking, talking, sorry I'm so happy of being part of this world But the world is ending And we're all gonna die Stream art ¿Podemos ignorar, bien ignorada a Sophie Cuando venga por, haciéndonos los muy ofrendidos Porque llegó tarde Y para mí las plataformas, sobre todo la líder Que no se come ni media, que más pilla que pillín No No la van a, no la van a erradicar ¿Qué pasa que no entra? ¿Qué pasa? Oh, yo, yo soy de River Disculpas Decía Lucas Dale, chicos, pido gancho Me tienen bañada, boludo ¿Te acuerdas? I bet you will Perdón Hay mosquito, creo Ni el micrófono me prendieron Que no sea una EDS, ¿eh? ¿Poni, decías? No, no, no ¿Me estaban hablando? Digo, ¿te acordás de I bet you will? Sí ¿Cuál era I bet you will? ¿Cuál era I bet you will? I bet you will era uno que, tipo, yacas Que te Que te pagaban por hacer cosas Tipo, aparecías vos ahí todo tirado Suponete que a los bla bla Estaban Patrick y Y vos necesitás agarrar un pinó Agarrar un peso porque sí Porque necesitas pagar las expas Y te dicen ¿Te animás a tirarte de ese tacho lleno de caca? Te doy dos lucas Eso era I bet you will Y es un gran formato para hacer acá, ¿eh? Uh, ¿el cornalito te animás? No Lucas, ¿por cuánto te jala un cornalito? No, yo no me jalo ningún cornalito por nada No soy un... Diez lucas Diez lucas No No se te escucha, perdón No, hasta allá Y boluda Perdón Ay, volví Por ahora Por ahora Está hecha berra, boludo Yo no te estoy exagerando Literal, era el baba, el de las películas 85 kilos Uy, dale, dale No, 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 no Pará, pará, pará Dale, dale No, para, basta, basta Mirá, mirá, mirá No, es el garage TV Dale No, no, no Para, pará Dale, bebé ¡Pisala! No, 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 basta Quiero estornuar hace como 7 días ¡Buf! ¿Ves? Eso es para el hipo Ah, es verdad Que te asusten, para el hipo Aquí no está la niña ¿Y qué es ese ruido que se escucha? Simplemente son las niñas que están aquí De todas esas niñas falta una Te estoy diciendo que no Simplemente están comiendo Déjame bajar, ella no come a las siete Y si no podemos arreglarlo de otra forma Baja eso ¿A dónde está la niña? No están aquí Sé que está aquí la niña Baja el cuchillo No bajaré el maldito cuchillo Deme dónde está la niña, te juro que... Deberías bajarlo porque luego si no Te irá a visitar a ti No deberías haber hecho eso La niña La niña Está abajo pelotuda Sí, qué sé yo, anda buscando Gracias Para que me está hablando la jabru ¿Quién es la jabru? ¿Quién es? Gordita Dale, ponen en el freezer La leche así está un poquito más fría Yo estoy laburando Y esperame con los... El tuquito, por fin Con la niña Gracias ¿Con quién estás hablando? Con la jabru ¿Con Fer? ¡Con Fer, brodi! ¡Ay, no! ¡Se quedó contada! ¡Se quedó contada! ¡Ja, ja, ja!